Después de ver Infinity War, todos estamos pendientes de cuál será el próximo paso de Marvel. Y ahora tenemos un nuevo tráiler de su próxima película que estrena en julio y será Ant-Man and the Wasp. En este video te diremos algunos detalles del tráiler que tal vez te perdiste y podrían darnos pistas del futuro del universo Marvel. ¿Están listos? ¡Comenzamos! El tráiler abre con una conversación entre Scott y su hija, Casey, quien dice que también le gustaría combatir villanos. En los cómics, Casey de hecho se convierte en una heroína miembro de los jóvenes Avengers, con el nombre de Stinger o Stature. Sus poderes también son como los de Ant-Man. Puede crecer o encogerse, pero esto depende de sus emociones para poder funcionar. Hay un rumor de que la actriz Emma Fuhrman, que es 5 años mayor que A.B. Rider, la actual Casey, interpretará una versión mayor de este personaje en una próxima película. Esta podría ser Avengers 4, aunque también podría ser en esta misma cinta de Ant-Man. Después de todo, se ha reportado que Paul Rudd estuvo filmando ambas películas al mismo tiempo, yendo de un set a otro. Además, la escena post-créditos de Avengers Infinity War apenas se filmó en enero de este año, así que es probable que sigan filmando un par de cosas de Ant-Man 2, aunque su estreno ya esté muy cerca. Luego vemos al Dr. Hank Pym experimentando con una nave que nos explican es para viajar al mundo cuántico, y lo vemos a él entrar en él. En la primera cinta nos explicaron que su esposa se perdió en el mundo cuántico al reducirse para detener un misil. La creían perdida para siempre, pero al ver que Scott pudo regresar del mundo cuántico, decidió volver a investigar. El mundo cuántico es una dimensión alternativa a la que solo se puede entrar con magia, como hace Dr. Strange, o usando las partículas Pym para encogerse a niveles subatómicos. Según palabras del propio Dr. Pym, en esta dimensión el tiempo y el espacio se vuelven irrelevantes, y uno podría quedar atrapado por toda la eternidad. El mundo cuántico es en realidad el llamado microverso de los cómics, solo que Marvel no puede usar ese nombre ya que los derechos de este y del equipo de superhéroes conocido como los Micronautas le pertenecen a Paramount. Luego vemos a Luis, el socio criminal de Scott que se ha reformado iniciando una compañía de seguridad. En los cómics, Scott formó una compañía de seguridad llamada Ant-Man Security Solutions, cuyo eslogan era, ¿Quién sabe mejor cómo no dejar que roben tus cosas que el tipo que solía robártelas? La compañía de Luis sigue este espíritu, ya que su nombre es Ex-Con, que es una abreviatura de Ex-Convicto, ya que Luis y todo su equipo pasaron tiempo en prisión. Luego vemos a Ghost, el que parece ser el villano principal de la cinta. En los cómics, este trabaja como un espí industrial y tiene un traje que le permite traspasar objetos, pero en la película parece que sus habilidades las obtiene debido a las partículas Pym, o algo que ver con el mundo cuántico, ya que en esta escena parece que está dentro del campo detrás de la nave que Pym usó para viajar al mundo cuántico. Esta teoría se refuerza cuando vemos cómo funcionan sus poderes. Si prestamos atención, podemos ver que su cuerpo va dejando réplicas a su paso, pero no son imágenes idénticas, sus réplicas tienen movimientos diferentes a los de su cuerpo sólido. Y en esta escena en particular, podemos ver como si su réplica estuviera abriendo esa puerta y luego su cuerpo físico está del otro lado. Nuestra teoría es que los poderes de Ghost le permiten viajar a realidades alternas por microsegundos. En este caso, Ghost viajó a otra realidad alterna donde la puerta no estaba cerrada con llave y simplemente la abre con sus manos, como cualquier otra puerta. Y al cruzarla, se materializa en esta realidad donde la puerta permanece cerrada y parece que la atravesó. En este tráiler parece que tenemos nuestro primer vistazo de Janet Van Dyne, la madre de Hope. Si prestan atención a esta escena, notarán que el traje de Ant-Man es el de la película anterior. Y el de Wasp, con tonos rojos, tampoco es el que vemos en esta película. La escena parece ser un flashback y estos dos héroes son Hank y su esposa Janet peleando en alguna guerra alrededor de los años 70 u 80. Sobre el personaje de Janet también tenemos una teoría. Si no quieren escucharla porque podría convertirse en un spoiler de ser cierta, salten hasta este minuto. Y para los que se quedaron, les diremos. Es muy probable que Janet no esté perdida en el mundo cuántico, como cree Hank, ya que si en ese mundo el tiempo y el espacio son irrelevantes, entonces Janet tendría la misma edad que cuando se perdió. En ese caso, habrían contratado a una actriz en sus 30s y no a Michelle Pfeiffer, quien todavía se ve muy bien, pero ya tiene alrededor de 60 años. Por eso creemos que pudo escapar del reino cuántico desde hace ya varios años, solo que perdió la memoria. Al final de Ant-Man, cuando Scott regresó del mundo cuántico, no recordaba nada de lo que vio allá, y Hank dijo que probablemente la mente humana no estaba capacitada para comprender lo que veía ahí. Así que tal vez, al pasar tanto tiempo ahí, Janet olvidó todo sobre su vida anterior y su familia, y es muy posible que ahora la veamos como la villana que contrata a Ghost para robar la tecnología de Pym por alguna razón. O algo todavía más raro sería ver a dos Janettes, una la que quedó atrapada en el mundo cuántico, y otra que viene de una realidad alternativa que pudo venir a este mundo gracias a que el original ya no existía en él. Luego tenemos una de las escenas más raras de Marvel, que es esta hormiga gigante tocando la batería, hay que destacar que tiene el aparato de rastreo que le pusieron a Scott como parte de su arresto domiciliario. Esto podría ser porque Scott dejó a la hormiga con su aparato para engañar a la policía, o algún tipo de sueño o alucinación que tiene Scott debido a su encierro. Finalmente, vemos a Lawrence Fishburne, quien interpreta a Bill Foster, un personaje que en los cómics es conocido como el superhéroe Goliath, que también tiene el poder de agrandarse, y de hecho mencionan que el proyecto en el que trabajaban en la película se llamaba Goliath. Y esos son todos los detalles del segundo tráiler de Ant-Man and the Wasp. Si te gustó el video, dale like y compártelo en tus redes sociales, y no olvides suscribirte a este canal de curiosidades de series y cine. Gracias por ver el video y hasta la próxima.